Y viajamos hasta Tomás Jofré a conocer la micro cervecería Sheitler. Sí, este patio cervecero acá en este pueblo que es hermoso. Así que acompáñenos a conocer este lugar. Hoy estamos con Francisco, que es el dueño de esta micro cervecería Sheitler. Se llama, lo dijimos bien. Es alemana. El apellido es alemán. Es tu apellido. Sí, exactamente. Mi nombre y apellido es Franz Sheitler. Francisco, vamos a contarle a la gente dónde estamos ubicados y cómo hace para llegar acá. Porque es muy fácil. El camino es la entrada de Tomás Jofré. Exactamente. Bueno, es ruta 42, kilómetro 2,5. Pero para hacerla fácil, camino a Tomás Jofré, como vos decís, muy conocido en pueblito gastronómico. Estamos a mitad de camino sobre la misma ruta. Pero vamos a hablar un poco de lo que es la historia de esta micro cervecería. ¿Cómo nace? Vos me dijiste que tu abuelo ya era cervecero. Era alemán. Sí, sí. Soy descendiente de alemanes. Y bueno, toda mi familia allá en Alemania era traición hacerse su propia cerveza. Es más, una vez al mes hacía un concurso entre familias conocidas. Y bueno, a ver quién hacía la cerveza más novedosa, más rica, ¿no es cierto? Y acá tengo unos shop. Mi bisabuelo en una reunión entre familias. Bueno, sacó como el primer premio, ¿no es cierto? A la cerveza más rica. ¿Cuánto tiene eso, no? ¿Cuántos años tiene? Y este era del año 1890. Y este anda cerca, ¿eh? Un poquito más. Este del año 1920, creo. Después cuando vino mi abuelo, este, siguió haciendo su cerveza acá. Y bueno, quedó esa tradición en la familia, ¿no es cierto? Hasta que yo hace 19 años, bueno, empecé a comercializar dentro de la zona, en grandes eventos, hasta que luego abrí una cervecería, hace ocho años, este, aquí cerca, en un almacén de ramos generales que era muy grande. Y bueno, hasta que después, este, adquirí este predio. Y bueno, ya hace dos años que empecé a levantar la planta y la inauguramos el 5 de septiembre del año pasado. Me habías contado que hace ya más o menos 19 años que estás haciendo cerveza, que cuando arrancaron, al principio no tenían dónde, era todo así medio al tuntún, ¿no? Porque no había toda la accesibilidad que hoy tenés en internet. Exactamente, sí, sí, sí. Tenía una leve idea, ¿no es cierto? Por los conocimientos que me había pasado mi abuelo. Pero bueno, éramos chicos, no habíamos prestado mucha atención. Entonces, bueno, después por medio de internet me conecté con el grupo de cerveceros caseros, que éramos, no llegábamos a 300 en todo el país, ¿no es cierto, cerveceros? Era, no sé, a los ponchazos como se podía. Y uno decía, y a mí me parece que podríamos probar con tal cosa. Era prueba y error. Hasta que después, bueno, empezaron a dictar cursos, minicervecería, Martín Boan, muchos cerveceros de la vieja escuela, se podría decir, ¿no es cierto? Y ahí nos empezamos a aprender todos y bueno, y después explotó la industria. Y ahora, ahora ya, ya, sí, 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 hay cursos, hay tecnificación, hay muchísimo material. Este, bueno, imposible hacer una cerveza mala hoy en día con todo lo que hay. Y este es una... Esto, para, esto es un premio, me dijiste. Y este es un premio. Dos. Dos. Después, las dos festivales de cerveza que se hicieron en Mercedes, sacamos el primer premio a Mejor Cerveza. Y bueno, y también un reconocimiento al movimiento cervecero zonal, al ser el primero, este, bueno, fue... Claro, porque fuiste como casi el fundador, ¿no?, de todo esto, acá, de la zona. Claro, exactamente. Así como tu abuelo te enseñó a vos y a tu hermano, vos te estás trasladando un poco toda la experiencia tuya a tu hija, ¿no?, a Romina. Sí, sí, queda todo en familia, ¿no?, ¿cierto?, y Romy, bueno, Romy y Melina son mi mano derecha, junto con un amigo, Hugo también. Todos los chicos que trabajan con nosotros, es como una gran familia, la verdad. Cuando hacemos cerveza, ella está conmigo, en el envasado, pasteurizado, es como que ella la tiene clara en todos los aspectos. Sí, ella fue más modesta, dijo que si no hay una supervisión, no se anima sola, pero que más o menos va haciendo todo ella también. Sí, sí, pero bueno, todo se aprende, ¿no es cierto?, yo a mí me pasó lo mismo, tuve años, porque viste que esto es detalles muy finitos, y bueno, también prueba y error, y bueno, vamos viendo juntos, y siempre les voy explicando cómo funciona todo. Francisco, para vos, ¿qué es hacer cerveza y poder tener la posibilidad de compartirlo?, porque no todos los cerveceros tienen la posibilidad de compartir con sus hijos esto, ¿no? Sí, sí, bueno, realmente un orgullo, una satisfacción, un sueño cumplido, porque bueno, esto arrancó como un hobby, se transformó en algo comercial, pero no deja de tener ese valor de fondo, del amor, de hacerlo en familia, de compartir con amigos, como es lo que estoy viviendo acá, ¿no es cierto? ¡Gracias!